El geranio con nombre científico, Pelagronium odorantissimum, es un poco de hierba, que es conocida por su amplio uso en aromaterapia. Un aceite esencial se preparó a partir de los tallos, hojas y flores, a veces de geranio por el procedimiento de destilación de vapor. Toda la planta de germanio con exclusión de las raíces puede ser utilizado para la producción de este aceite. La guinda del pastel es que el germanio flor es simplemente hermoso. Debido a sus propiedades sorprendentes, el aceite esencial de geranio se utiliza para una variedad de propósitos medicinales, cuidado de la piel y cuidado del cabello. Echa un vistazo a continuación para obtener más información, y ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios del geranio para nuestra salud. 1. El geranio para las arrugas. Reduce las arrugas por sus propiedades astringentes, tonificando la piel, reduce las apariciones de envejecimiento. 2. El geranio para la tonificación de músculos. Esto es debido al mismo efecto astringente de la planta, el cual asiste en la tonificación de los músculos y te puede brindar un área abdominal más tersa. 3. El geranio es antibacterial. Las propiedades antibacterianas presentes en el geranio evitan la producción de bacterias tanto en tu cara como en los casos de eczema, acné, dermatitis y pie de atletas. 4. El geranio es cicatrizante. El geranio es excelente acelerando el proceso de recuperación de una herida, además reduce las marcas que quedan después de cicatrizar. 5. El geranio es un desodorante natural. Se usa como desodorante por sus propiedades antibacterianas que ayudan a la eliminación del olor corporal. 6. El geranio evita la formación de grasa en el pelo. Controla la grasa del pelo ya que funciona directamente sobre las glándulas sebáceas en nuestro cuero cabelludo y regula la producción de sebo. 7. El geranio es bueno para la circulación. Beneficia la circulación de la sangre tanto al ser aplicada a la piel como al ser ingerida, donde evita y trata coágulos de sangre. 8. El geranio promueve el crecimiento del cabello. También promueve la nutrición y elasticidad del mismo. 9. El geranio es diurético. La hierba también es conocida por sus propiedades diuréticas. Se facilita la descarga de la orina desde la vejiga urinaria nuestra. 10. Como resultado, nos deshacemos de una serie de materiales tóxicos y exceso de elementos como el sodio, el ácido, la bilis, la grasa, el agua, etc. 10. Aroma a flores. El aceite de geranio se puede añadir al champú para lograr este efecto, además de aportar un excelente aroma a flores. Usos comunes del geranio. Las hojas de geranio y el aceite esencial, sirven para aliviar jaquecas y otras lesiones. 11. Hoy en día, las flores y hojas se usan como aromatizantes y saborizantes para ensaladas, postres y tés. Igualmente, las hojas, flores y ramas se pueden mezclar en el agua de las bañeras. Las flores pueden aplicarse vía tópica y mezclarse en lociones o cremas, además puede funcionar como repelente de insectos. Sin embargo, el geranio es preciado porque puede ayudar a aliviar, heridas cutáneas, hematomas, barros y eczema. Tiña, hemorroides, problemas premenstruales y menopáusicos, nausea, amigdalitis. Diarrea, reumatismo, y la mala circulación. Y después de conocer los beneficios que nos brinda el geranio. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y las contraindicaciones que tiene el geranio. La planta curativa descrita contiene un conjunto específico de compuestos químicos en el que están presentes los alcaloides, venenos. Por lo tanto, el uso de geranio no se recomienda para mujeres embarazadas, niños y ancianos. Además, las contraindicaciones para el tratamiento con esta planta incluyen, tromboflevitis, úlcera de estómago, hipotensión, y gastritis. Y después de conocer los beneficios y contraindicaciones del geranio, ahora pasaremos a preparar un delicioso té de geranio. El geranio rosa, es la única planta de geranio que se consume de forma segura. Por lo que, si desea probar esta planta, puede hacer una ronda de este refrescante té de geranio. Necesitas estos ingredientes. Cuatro hojas de geranio con aroma a rosas. Seis clavos de especia. Una ramita de canela. Una ramita de romero fresco, y una bolsita de té de pecoe color naranja. Modo de preparación. Mezcle todos los ingredientes en una jarra y cubra con agua hirviendo. Deje reposar por al menos diez minutos. Esta receta rinde seis porciones. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video. Segundo distribúyelo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!